Hola. Mi nombre es Jazmine Davis. Soy la Directora Mayor de Contenido Global y Marketing Digital de Royal Bank of Canada. Esto significa que trabajo con mi equipo para desarrollar artículos, creativos, videos, publicidad, redes sociales, etc. para ayudar a los clientes del banco a comprender cómo podemos ayudarlos y educarlos sobre cómo administrar sus finanzas. También ayudamos a nuestros asesores a crear mejores relaciones con sus clientes. Lo hacemos generando confianza. Esto se hace creando una marca personal. Hoy le voy a hablar sobre cómo construir su marca personal. A ver, la agenda hoy hay cuatro cosas clave. La primera, lo que hace una marca. La próxima, conocer a tu cliente, cómo conectar con su cliente y la última, su mensaje. Se llama un elevator pitch. ¿Por qué es importante el marketing? Esta imagen muestra a Seth Golden, un gurú del marketing que dice, la gente no compra productos y servicios. Compran relaciones, cuentos y mágica. La gente recuerda cómo una marca los hacía sentir. El marketing se trata de comprender la experiencia humana y conectarse con las personas, no de productos o servicios. Tu marca es como la gente que piensa, piensa o habla de tu negocio o de ti. Vale. Aquí hay algunas marcas muy conocidas. La mayoría de las empresas memorables que dan una sensación distinta. Crear recuerdos y se hace sentir como el producto le dará la misma experiencia cada vez. Ellos cuentan una historia con su logotipo, texto, texto y imágenes. Es por eso que se acuerde. Aquí tenemos Coca-Cola, Pan Colombia, Éxito, Pietran y Grupo Nutriza. Cada marca es conocida no solo por su logo, sino por su lema. Reconoces incluso la música que tocan en sus comerciales. Todo esto es muy distinto y está hecho para garantizar que los recuerde constantemente. Entonces, ¿qué constituye una marca? Aquí están las piezas. Hay Coca-Cola, un logo. Y IKEA, un nombre único. Y las Naciones Unidas, una misión convincente. También, el equipo de fútbol, fanáticos apasionados. Aquí están las piezas. Estas marcas serán también familiar, repetir, repetir sus mensajes, transformar su vida a veces y hacer que sus interacciones con usted es personal. En los jardines de entre nubes, el grupo ha marcado sus productos, pero son conocidos por quienes son. Gente de negocios confiables. También han marcado sus jardines con nombres distintos que son personales para ellos. Aquí está la Huerta Renacer, llamado así por una mujer después de su recuperación del cáncer. Hacerlo personal también significa que hay una historia con la que las personas pueden conectarse en un nivel más profundo. Herramientas. Herramientas. Cuando sus clientes sienten que hay similitudes entre usted y ellos. Ayuda a construir un vínculo. Encuentré formas de conectar sus experiencias de vida. Repetición. Nos conectamos con cosas que vemos repetidas. Servicio constante. Productos consistentes. Y entrega constante. Negocio o personal. En algunos casos, las conexiones que establecen serán únicamente comerciales y otras serán personales. Por ejemplo, vecinos. Es importante comprender a su audiencia. Y la última transformación. Las marcas que son memorables son las que se consideran transformadoras. Por ejemplo, las frutas y verduras de sus jardines contribuyen a la salud y la fuerza de las personas. Eso es poderoso. Esto es transformador. Hay una actividad acá. Desarrolla la historia que compartirás con tu cliente. Tiene 20 minutos. Escriba toda su historia empresarial y sobre las partes más importantes de su historia. Trabajaremos para acortar la historia más tarde. Para que las marcas hagan una conexión, deben entender con quién están hablando. Es muy importante conocer a su cliente. En marketing, utilizamos personas para ayudarnos a utilizar los mensajes correctos para conectarnos con diferentes tipos de personas. Hay diferentes características y experiencias que deberán creerse para los ejemplos que tenemos aquí. En este caso, el entusiasmo de la salud o su vecino. La forma en que comercializa cambiará en función de su relación y comprensión de cada persona. ¿Qué tiene de diferente su producto que puede hacer su producto que otras no puedan? Herramientas. Adapte la forma en que interactúa con sus clientes basándonos en su conocimiento de lo que es importante para ellos. Conocer su producto. Conocer su producto. ¿Por qué es especial? Haga preguntas a sus clientes. Entonces, ¿cómo te conectas con sus clientes? ¿Cuál es el mejor lugar para presentarse y conectarse con sus clientes? No todos los lugares serán los mejores para cada tipo de cliente. Es importante investigar dónde se conecta su cliente ideal con productos como el suyo. Por ejemplo, si sabes que la gente quiere ver la calidad de sus productos, las fotos recientes de su producto en las redes sociales pueden ayudar a aumentar las ventanas. También puede usar esta opción para informar a su público objetivo de las próximas ventas, ofertas exclusivas, etc. En este momento, durante el COVID-19, es muy importante utilizar formas digitales para conectarse con su público. Herramientas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo atraerá su mensaje a su cliente? Marca personal. ¿Cuál es tu historia? Marca personal. Para construir su marca personal lleva tiempo. Producir su marca personal lleva tiempo. Debe reflejar sus valores y siempre estará al servicio de su cliente. Al pensar en su marca personal, debe hacerse varias preguntas. ¿Por qué es un negocio especial? ¿Cómo estás ayudando a su comunidad local? ¿Cómo ayudas a sus clientes? ¿Quién es usted? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué puedes hacer que nadie más haga? La mayor manera de hacer esto es desarrollando un discurso de ascensor o elevator pitch. Esta es una forma clara de comunicar quién es usted, qué hace y cómo puede ayudar a su cliente. Ahora es el momento de hacer una actividad se llama elevator pitch. Aquí llenar los espacios en blanco para describir su negocio y cómo ayudar a sus clientes. Esta breve introducción no debe durar más de 30 segundos y debe ayudarlo a conter la historia de su negocio de manera rápida y eficiente a todas las personas que conozcan. Esta elevator pitch te ayudará a conectarte con tu audiencia rápidamente y también debería hacer que quieran aprender más sobre ti. Una vez que haya terminado, practique este lanzamiento y incluso intente hacerlo mirándose en el espejo. Puede parecer una tontería, pero su tono de voz es lengua corporal y la entrega tendrá importancia cuando conoces a gente nueva. Por lo que es importante para que usted pueda ver y escuchar lo que van a ver y oír. Vamos a hacer la actividad. Aquí hay un ejemplo. Soy una profesional de marketing que ayuda a los líderes empresariales a desarrollar una forma de conectarse y comprender a sus clientes para que ellos puedan hacer crecer su negocio con éxito. Bueno, vamos a hacer la actividad. Bueno, vamos a hacer la actividad.